Hola traders, ¿qué tal? Como estáis viendo aquí en pantalla, llevo algún tiempo creando una saga de vídeos relacionadas con el Smart Money. Es una metodología que se ha puesto muy de moda, todo el mundo hace Smart Money, todo el mundo dice que la única forma de ganar a los mercados es el Smart Money o que es la mejor manera de hacer trading. Ese tipo de mensajes a mí me rechinan un poco y por lo tanto me decidí a decir, ostras, si realmente esta metodología es tan buena, voy a comprobarlo con mis propios ojos, qué es lo que deberéis hacer cualquiera de vosotros si quiere saber si la metodología o la estrategia que está operando tiene sentido matemático en el largo plazo o no, no simplemente confiar en aquello que os dicen. Así que mi trabajo en los últimos meses, cuando he podido, ha sido investigar sobre este tipo de metodología, aprender todo lo posible de ella, traer a personas que saben más que yo a este canal para charlar con ellos, crear unas reglas que ya os he enseñado en estos mismos vídeos, cuantitativas, reglas que todo el mundo viese lo mismo, muy reducidas, es decir, dentro de toda la amalgama de posibilidades que tiene el Smart Money, reducirlas a la mínima expresión posible para ver si los pilares, las bases estructurales tienen realmente sentido para un trader. Y en el vídeo de hoy ya he hecho el backtesting, como estáis viendo tenéis aquí los datos recogidos y voy a explicaros las conclusiones que he sacado, los resultados, si la estrategia realmente me ha resultado ganadora, si ha resultado perdedora, qué tasa de acierto tiene, qué ratio de riesgo-beneficio y todo aquello que nos interesa a los traders. Perdonadme un poco por la voz, tengo la garganta un poco tocada, ¿vale chicos? Entonces, como estáis viendo aquí en pantalla, después de hacer el backtesting me han salido 52 trades, ¿de acuerdo? 52 trades de la fecha desde enero de 2023 hasta junio de 2023, es decir, un semestre. Y en el euro dólar, solo el euro dólar, como estáis viendo, os voy a enseñar aquí a la derecha, ¿de acuerdo? He hecho, hice más test, la verdad, hice aproximadamente 120 trades que surgieron desde el 2022 hasta 2023, hasta junio de 2023, pero perdí el documento y no tenía más ganas de hacer tanto, así que hice solo un semestre. Los resultados fueron más o menos los mismos, ¿de acuerdo? Además, todo este trabajo también lo han replicado mis compañeros y os voy a explicar algunas cosas de las diferencias que han surgido entre lo que han hecho ellos y lo que he hecho yo. Pero, primero, para euro dólar tenemos 52 trades y las columnas que estáis viendo aquí son las siguientes. Aquí tenéis la fecha, ¿de acuerdo? De cada uno de los trades. Esto lo digo porque como vais a tener este documento, este vídeo, lo vais a poder ver, os invito a que repliquéis, que utilicéis las reglas que hemos creado, que tengáis en el vídeo de las reglas y si queréis replicarlo para ver que es así, podéis ir directamente a la fecha, a la hora que tenéis aquí y lo que hice, comprando y en qué nivel, según las reglas que os enseñé. Así que podéis replicarlo todos. Lo pongo aquí, los 52 trades, voy bajando y aquí está todo, ¿vale? Por lo tanto, os invito a que, si queréis, utilicéis esas reglas, vayáis a cada una de las fechas que os he puesto aquí y comprobéis si he hecho bien el trade o no o lo que sea, ¿vale? Que es lo que han hecho mis compañeros. Dicho esto, tenemos la fecha, separada en tres niveles, porque mucha gente los pone juntos y es un error cuando haces recopilación de datos, porque de esta forma puedes saber por mes, por año y por día de la semana cuándo funciona mejor. Si lo unes todo, no se puede sacar esa conclusión en una misma celda, así que os invito siempre a que lo hagáis en tres. Luego tenemos aquí si es compra o venta, para saber cuántos longs y cuántos shorts tiene la estrategia. La hora de operativa, que como veis es una hora, el horario de operativa ha sido desde las 9 de la mañana hasta las 23 de la noche, es decir, cuando alguien hace un test, sé que muchos de vosotros me vais a decir chorradas porque os conozco, porque lleváis poco tiempo aquí y vais a decir no sé qué de kill zones y cosas, lo entiendo. Pero si queréis demostraros a vosotros mismos si esto tiene sentido o no, cuándo tiene sentido o no, o si cuadra con vuestro horario laboral para poder ser aplicada una metodología, debéis primero comprobar que a lo largo de un día, de todas las horas posibles de operativa, la estrategia funciona, ver en qué fragmentos de horas funciona más y ver si esas franjas horarias cuadran con vuestro estilo de vida. Porque puede ser que estéis operando una estrategia que tiene sentido, que es positiva, no sé, en la ventana americana y vosotros en la ventana americana estáis trabajando o lo que sea. Por lo tanto, es un sinsentido. Ese trabajo es necesario para ver en qué franjas horarias tiene más estabilidad o solvencia la estrategia. Luego aquí tenemos los dos niveles que he utilizado a la hora de operar. Como os dije en las reglas, quité por completo la opción de order blocks para la toma de gatillos o de decisiones un poco más concretas, me fijé directamente en zonas de descuento. Es decir, cuando el mercado llega mínimo al 61.8, yo tomo una decisión. Y además si llega al 75-68% del resto del Fibonacci, vuelvo a tomar otra decisión. Por lo tanto, hay dos decisiones posibles, dos trades posibles en un mismo escenario. El primer momento es cuando el precio llega al 61.8 y el segundo cuando a partir del 75-68% de Fibonacci. Y aquí veréis separados los resultados en cada uno de ellos, porque esto va a dar diferentes resultados. ¿De acuerdo? Esto que significa que puede ser más agresivo en el 61.8 y tener ratios menos atractivos, pero tasas de acierto más altas. Y cuanto más alargues tu ratio, peor serán las tasas de acierto, pero más atractivas serán los beneficios, el ratio riesgo-beneficio. Quería comprobar qué tenía más sentido. Aquí tenéis los profits y los stop loss, ¿de acuerdo? En unos y ceros, para que Excel te dé la tasa de acierto, que luego veréis. Aquí tenéis los pips, tanto en positivo como en negativo, que se han ido haciendo. Aquí tenéis el spread o comisión media que me cobra el broker con lo que he hecho el test. Tenéis que aplicarlo porque muchas veces... Y os voy a enseñar las diferencias que hay entre solo coger esto y utilizar la resta con las comisiones y con el slipage, ¿vale? El slipage. Fijaos, aquí tenemos menos 1,5, que es la comisión media, el spread medio que me ofrecen en el euro dólar. Esto es variable, pero más o menos tiene esta comisión media o este spread medio. Y luego aquí el slipage. El slipage es algo que la gente no suele contemplar cuando opera divisas, pero pensad que cuando entráis a mercado difícilmente vais a coger la orden, te van a coger la orden cuando tú quieres. Por lo que restarle 1, yo he sido muy conservador en escoger 1, igual 2 o 3 es mejor, pero cuando quieres saber si una estrategia que vas a hacer en demo o en backtesting tiene sentido en real, es importante que añades el slipage porque va a ocurrir de media habitualmente. No entrarás donde tú quieres, por lo tanto tu entrada se va a alejar del punto que tú querías que es óptimo, haciendo que tu stop loss se aleje un pip o dos más y tu take profit también, ¿vale? Por lo que eso tienes que tenerlo en cuenta. Aquí tenéis el resultado ya contando las comisiones y el slipage. Aquí tenéis el acumulado final de los trades, es decir, cómo ha ido creciendo la curva, el capital. Aquí tenéis el drawdown simple, es decir, cuánto tiempo tarda la estrategia en superar un drawdown cuando cae, en recuperarse de las pérdidas. Y aquí tenéis el drawdown máximo, ¿de acuerdo? Como veis es una fórmula, otra fórmula, aquí otra fórmula y todo lo demás ya, o sea, fórmulas, pero estos cuatro tienen fórmulas, pero esto no, esto es solo de anotar. Así que este tenemos el resumen de lo que tendremos en estas celdas. De todo esto de aquí surge lo que tenemos aquí a la derecha, que es la curva de capital, que como estáis viendo es una estrategia que ha acabado ganando. Es decir, si la conclusión que queréis sacar los que operáis Smart Money es si con las reglas que yo creé que son totalmente reducidas en seis meses la estrategia es ganadora, sí. Esa conclusión, como veis, es correcta. También tenemos el drawdown que lo tenéis por aquí, bueno, lo podéis ver en esta celda de aquí, que es de menos 232 pips, ¿de acuerdo? Como veis aquí al final de esta columna, menos 232 pips, coma 5, menos 32 pips básicamente, y corresponde a esta caída de aquí. ¿De acuerdo? Esta es la caída. Y tardó aproximadamente en el euro dólar a recuperarse un mes de este drawdown. ¿Ok? Más o menos, un mes y pico creo que era. ¿Qué más? Tenemos la dispersión de los puntos para ver qué desviación hay entre los trades que se toman y los que se ganan y se pierden. Aquí estamos viendo que hacia arriba son el número de pips que he ganado en cada uno de estos puntos y aquí los stops y hasta cuándo se han alargado, ¿de acuerdo? Por cada uno de los puntos. Por ahora, con este número de trades no se pueden sacar conclusiones demasiado significativas de cuál es lo más aproximado, lo más habitual, ¿vale? Pero parece ser que ronda entre los más 60 pips y los menos 40 pips, más o menos la estrategia. ¿Qué más? Tenemos tasas de... Bueno, aquí tenéis el drawdown también representado gráficamente, ¿vale? De cuándo se recupera y tal. ¿Qué más? El número de trades 52, como os digo, hice casi 120, 130 y los resultados eran muy similares. Luego tenemos el número de trades que he hecho en el 61.8, que han sido 36, y en el 75-68% de Fibonacci, que son 17, ¿vale? Por lo tanto, la muestra es nada significativa y nada representativa. Además, solo son un activo. Por lo que las conclusiones que vamos a sacar aquí, por favor, cogerlas con pinzas. Esto quiero que sirva como una especie de trampolín, por si alguien quiere continuar este camino, que sepa lo que tiene que hacer y así poder tener información lo más veraz posible. Pero yo quería saber si al menos tenía lógica la metodología o la toma de decisiones. Y os voy a decir esto a lo largo del vídeo. Aquí tenemos la media de los stops, ¿de acuerdo? La media de los stops ha sido de menos 27,6 pips en el euro dólar, en mi caso, y la media de los profits ha sido de 53,53 pips aproximadamente. Lo que da un ratio de 1,93, más o menos. No llega al 2 a 1, ¿vale? O sea, cuando gano, gano 1,93 veces lo que pierdo cuando pierdo. Y la tasa de acierto ha sido del 55%, aproximadamente. Es decir, 55%, 1,93 de ratio. Una estrategia muy buena, sin contar las comisiones y el slipaje, que como veréis están aquí abajo. Pero en bruto, que es lo que hacéis en la mayoría cuando hacéis test y hacéis demo y pensáis que luego eso se puede saltar al real, es eso. Luego tenemos el drawdown máximo, que es el menos 232. Y luego tenemos la información real. La información real es que contando comisiones y el slipaje, sale un menos 30,16 pips de stop loss y 50,74, o sea, 51 pips de profits, ¿vale? Lo que da un ratio riesgo-beneficio final de 1,68 de beneficio versus 1 de pérdida, con una tasa de acierto del 54,7, ¿de acuerdo? Que aún así es una estrategia muy buena, muy buena, de verdad. O sea, la metodología en este semestre del euro dólar de 2023 ha dado estos resultados y es muy buena. ¿Qué más? Luego, claro, estos datos finales, que son estos de aquí, me preguntaba, como os he dicho antes, si tiene más sentido utilizar solo los niveles 61,8, es decir, ser agresivo a la hora de tomar decisiones o acercarnos más a lo que utilizáis en la mayoría, que son los order blocks y los niveles de descuento. Si pensamos que es lo más sensato, si ser más agresivo o más conservador a la hora de esperar el punto de entrada, tenemos lo siguiente, la media de stops en el 61,8, es decir, siendo más agresivo, es de menos 33,57 y la media de profits es de 49,1, dando un ratio, como si os fijáis, peor de lo que tiene la estrategia en general. Es un 1,46. Es decir, si sois muy agresivos y no esperáis a niveles de descuento lo suficientemente grandes, el ratio, o sea, el stop se queda más lejos para estar en una zona de seguridad y el take profit se queda más cerca, por lo que el ratio riesgo-beneficio se perjudica, dando, eso sí, una tasa de acierto mayor, como veis, de un 61%. Que también es una estrategia ganadora, pero quizás no cumple tanto los parámetros de smart money que queréis, que son ratios muy positivos. En cambio, cuando pasamos a los niveles de descuento ya más profundos, que se pueden seguramente compaginar con esos order blocks que buscáis, ya tenemos unos números que cuadran más. En este caso tenemos menos 16,9 pips de stop loss de media y 59 pips de profits. Si alguno se pregunta cómo he tomado los profits y los stops, lo tenéis en otros vídeos, pero básicamente lo que he hecho es poner los stops por encima de la zona de liquidez, donde se ha generado esa toma de liquidez que vosotros decís, pues he puesto el stop loss ahí, a un poco de margen, es decir, si una vela cierra por encima o por debajo de esa zona de liquidez, se toma el stop loss, ¿de acuerdo? Porque sé que muchos ponéis el stop loss a ras de la zona de liquidez, pero yo lo que he hecho es para ser un poco más libre a la hora de que no me barran las mechas, es esperar a que la vela cierre en cinco minutos. Cuando en cinco minutos la vela cierra por encima de la zona de liquidez, la posición se acaba. Y los take profits han sido buscando el cero de Fibonacci, es decir, el anterior máximo del precio, pero siempre y cuando haya interactuado con la siguiente zona de liquidez marcada. Por lo tanto, tiene que pasar que llegue al anterior máximo de precio técnico, en este caso el cero de Fibonacci, pero es que además tiene que interactuar con una zona de liquidez, ¿vale? Si se dan esas dos cosas, yo cierro la posición. Haciendo esto, que es lo que he visto que hacen algunos, no me lo he inventado yo, haciendo esto me ha salido un ratio de 3,5, es decir, que cuando ganas 3,5 pierdes uno, lo que sí que tiene más sentido y se cuadra más con la metodología que queréis hacer vosotros, con una tasa de acierto del 44%. Esto es una locura, es decir, estos son números descabellados y son producto, estoy convencido y os invito a que lo probéis, y si no que lo demostréis, que es debido al número de trades que ha habido, porque pensad que esto es una muestra de 17 trades en 6 meses, en el euro dólar, y en el otro caso de 36. Son muestras insignificantes y puede haber ocurrido que de estos 17 trades, 8 o 9 sean profits, y eso no significa que sea recurrente en el tiempo. Pero por ahora tenemos estos datos y puede incentivaros a que sigáis indagando por ese camino. Estos son datos en bruto, de nuevo, los datos en neto están aquí. Los datos en neto para el 61.8 lo tenéis aquí, ratio de 1.40 con 61% de acierto, y para el ratio de niveles de descuento sale un 2.6, ¿de acuerdo? Ya no es un 3.5, sino que si le añades el slipaje y las comisiones, sale un 2.6 con un 44%, que es una burrada igualmente, ¿de acuerdo? Esto es una media, habrá trades que se van, como veis aquí, muy en profit, y otros que acaban menos en profit, dependiendo de dónde esté la zona de liquidez y de cuánto recorrido haya sido el movimiento hasta el 0 de Fibonacci, ¿de acuerdo? De este retroceso. Estos son los datos, chicos, ¿vale? Aquí tenéis el gráfico en cuanto a tasa de acierto, etc. Y poca cosa más en cuanto a esto. Son datos muy sencillos de alcanzar. Sé que la mayoría, el 99% de vosotros, no ha hecho esto en su vida. Por lo tanto, es normal que creáis en cualquier tipo de... ¿Sabes qué pasa? Que yo veo que cuando creéis una metodología, os la dicen, os la venden, tal, cuando os preguntan algo sobre esa metodología, os dicen, ostras, pero esta metodología, ¿qué tasa de acierto tiene? ¿Qué ratio de riesgo-beneficio? ¿Qué drawdown tiene? Todo lo que decís es, eso lo ha hecho un mago. La respuesta que dais, y entiendo que os enfadéis, porque la mayoría operáis Smart Money porque está de moda, pero es que es lo que hay, chicos, porque aquí se tiene que hacer trading y no quiero agradar tampoco a todo el mundo. Creéis en cosas mágicas. Os dicen una cosa y la creéis sin dudar de ello. No hacéis un trabajo de investigación, no hacéis un trabajo crítico de ver si realmente lo que estáis haciendo tiene sentido o no. Ahora, yo os puedo decir con más solvencia y más credibilidad que la mayoría de vosotros que hablan de Smart Money, que Smart Money, al menos como las reglas que yo hice, porque no sé las demás, ya dan mis conclusiones, mis pros y mis contras, os puedo decir que Smart Money, muy a mi pesar, porque la verdad yo pensaba que no saldría algo ganador, ha salido ganador en un semestre, en el euro dólar. Por lo tanto, no sé qué ocurre en otras divisas, no sé qué ocurre en una muestra más representativa ni en una muestra más significativa. No sé si esto se puede replicar desde el 1990, desde el 2000, desde el 2010. No sé si las horas para conseguir esto se tienen que operar a lo largo de todo el día y tienen que hacer un algoritmo. No sé si hay algunas horas que sean más rentables que otras. Toda esta información no la sé, pero no la sé yo y no la sabéis vosotros tampoco. La mayoría de vosotros no ha hecho este trabajo, por lo que no saquéis conclusiones precipitadas. Lo que me sale a mí de todo esto es lo siguiente. Vamos a ir a los pros y a los contras. Pros de este tipo de operativa a nivel de Smart Money, con ratios elevados y todo lo que queréis. Tiene ratios muy positivos, es decir, buscar, tiene cosas muy interesantes. La primera de ellas es los ratios positivos, eso es evidentemente algo atractivo, lo que puede ayudar a que sea una metodología más fácil de replicar que cuando tienes tasas de acierto elevadas, pero ratios negativos. Es decir, si tú dejas correr beneficios y tienes trades que quizás en un trade te recupera tres stops o cuatro stops o cinco stops, mentalmente, si lo sabes llevar bien, puede ser bastante adecuado para operar. Psicológicamente puede ayudar más que una tasa de acierto muy alta, pero que cuando pierdes, pierdes mucho. Especialmente para ser disciplinado y ejecutar correctamente la operativa. Esto está muy bien, los ratios positivos, especialmente si buscáis niveles de descuento muy alejados. Cosas más positivas. Tiene una estructura de toma de decisiones que me gusta bastante, en cuanto a que utiliza las divisas, operando en divisas me refiero, porque en otros mercados no lo sé. Pero utilizando las divisas, creo que se piensa muy bien y se interpreta muy bien la idea de que las divisas, la mayor parte del tiempo están en rango y como la mayor parte del tiempo están en rango, es muy probable que los niveles de liquidez, como vosotros decís, de acumulación y distribución, zonas donde poner stop loss y take profits, sean muy variables. Es muy probable que cuando una zona de liquidez es tomada por la misma idiosincrasia de las divisas, tal o temprano vaya a buscar la siguiente, la que tenía en su contra, por ese movimiento en rango. Por lo que si se aprovecha bien eso, junto con algo que también hace bien Smart Money, que es intentar ir en contra de lo que hace la mayoría, es decir, si tú identificas esa zona de liquidez, esperas que haya un cambio de estructura, eso es lo mejor de la operativa. Esperar un cambio de estructura, que haya un retroceso lo suficientemente profundo como para incentivar a que la gente vaya en contra de esa dirección, pero tú sabiendo que la estructura de final, macro, es en otra dirección, intentas poner stop loss muy cortos para buscar esas estructuras macro. Eso es lo mejor de la operativa. Como te analizas diferentes time frames, desde macro hasta más micro, eso te ayuda a tener información que mucha gente no tiene y que por lo tanto se confunde a la hora de entrar. Quizás están mirando simplemente una parte del gráfico que no contempla la panorámica completa y eso les limita versus a la gente que opera de esta forma, de una manera fractal. Es decir, la fractalidad es, desde mi punto de vista, lo mejor del Smart Money, junto con esa idea de ir en contra de lo que hace la mayoría buscando esos ratios positivos. Eso por un lado, ahí os lo compro, me parece muy bien, está genial, perfecto todo. Los datos lo avalan en esos seis meses, perfecto. Puntos en contra, que como sabéis va a haber muchos más. El primero de ellos es, todo lo que hacéis es pura magia. Toda la gente que me habla, toda la gente que me habéis dicho, tenéis un cacao mental, un cacao mental, señores, que es alucinante. Repito, no quiero agradar a nadie, me da igual si luego nos gustan mis vídeos, es que me da igual porque yo soy trader y lo que quiero es hablar con traders, no quiero hablar con sectarios. Estáis obsesionados con que la única forma de ganar al mercado es esta. Estáis obsesionados con que esto es algo increíble con ratios de 10 a 1, 15 a 1, 20 a 1. Si aumentáis ratios, como estáis viendo, disminuís la tasa de acierto. Punto. Si aumenta la tasa de acierto, disminuís ratio. Y punto. Y ya está. Y no, lleváis aquí un par de años y estáis viendo a gente con coches increíbles que os dicen que hacen esto y que ganan miles de euros o miles de dólares y os lo coméis con patatas. Por lo que, tened en cuenta que es una metodología y punto. Es una estrategia más. Y además que está copiada. Os lo digo, lo he visto y está copiado de, esto es Wyckoff, esto es buscar niveles de distribución y acumulación. Es decir, no hay nada nuevo aquí. No es la metodología del santo grial que interpreta a los profesionales buscando algoritmos que nadie más sabe. ¿Qué estáis diciendo? ¿Me lo estáis diciendo en serio? Pero si estoy operando yo desde mi casa con un portátil en el mercado de divisas que es un CFD, ¿cómo voy a ser yo capaz o tú de identificar qué hacen los profesionales? Por favor, no seáis tan crédulos, no seáis tan ingenuos y a la vez tan pedantes. Somos nadie en los mercados. No estáis interpretando las manos fuertes. Estáis haciendo una metodología que tiene cierta esperanza matemática en este caso, en lo que yo he probado, como cualquier otra. Hay muchísimas más. Y ahí está la crítica principal de todo esto. Muchos de vosotros estáis operando Smart Money pensando que es la estrategia definitiva cuando la estrategia ganadora, estrategias ganadoras, hay muchísimas. Muchísimas. De verdad. Es que hay... Es que a cada... Chutas una piedra y salen estrategias ganadoras que tienen ventajas. La dificultad no está en contra de una estrategia ganadora. Le dais mucho peso a la estrategia ganadora. Lo que es necesario es que vosotros seáis capaces de hacerla, de ejecutarla correctamente. Y es ahí el problema de esto. Que el nivel interpretativo de esta operativa es inmenso. Es lo que os decía antes. Le he pedido a mis dos compañeros que me hagan el retest. Que seguro que vosotros de retest no habéis hecho ni uno. Le he pedido a ellos que me hagan un retest. Es decir, que utilicen que hagan sin ver esto, con las mismas reglas que yo os mostré, que hagan el mismo test. El sesgo de error que ha habido ha sido de un 32%. Es decir, de 50 y pico trades, aproximadamente, creo que a 15 o 20, habían salido diferentes. Ellos habían tenido más trades que yo, o yo había tenido trades que ellos no habían tenido. Eso con reglas cuantificadas, como habéis visto. ¿Qué significa eso? Que imaginaos, en el caso de que no tengáis las reglas bien estructuradas. Y que le añadáis todas las variables que le metéis vosotros. Que tenéis variables por un tubo. Ponéis variables por todos los lados. Y si pasa esto, haré esto. Y si pasa lo otro, haré lo otro. Y si el mercado se va aquí, haré lo otro. Estáis complicándoos la vida a unos niveles que no sirve para nada. Fijaos los datos que he sacado yo, los resultados que he sacado yo. Con una estrategia súper sencilla. Las reglas, que las tenéis en el otro, porque no las tengo aquí, en el otro vídeo, son sencillas. Son basadas en lo que hacéis vosotros, pero reducidas a lo más simple y cuantificable posible. Y aún así hay sesgo de error. Por lo tanto, lo que os ocurre a muchos de vosotros, y estoy convencido de ello, porque cuando he trabajado en sesiones lo he visto, es un sesgo de investigación increíble. Estáis forzando la maquinaria para que los datos os salgan bien. Miráis al pasado. Utilizáis mucho el replay para haceros autofelaciones. Es decir, queréis ser los que tengan la razón. Entonces vais al replay, analizáis el mercado, buscáis el order block concreto o el momento concreto de toma de liquidez que en real no hubieseis visto, pero sí lo habéis hecho allí. Y eso os adultera los datos. Y hemos caído todos en eso. No os estoy culpando. Todos hemos hecho ese proceso. Todos hemos caído en lo mismo. En crear estrategias súper complejas, crear estrategias de análisis que parecen ultra inteligentes, para sentirnos más listos que los demás, para pensar que los demás son la liquidez, son los retails, y luego somos incapaces de llevarlo al mercado real. Porque el mercado real, cuando realmente estás delante de los gráficos, el tiempo de reacción, la capacidad cognitiva, la capacidad de atención, las emociones, es cuando juegan un papel para que tú ese click lo hagas cuando tienes que hacerlo. Porque a lo que lo hagas un poco más tarde de lo que deberías, el ratio ya se modifica. A lo que te saltes una de las entradas de ese mes, que quizás era la más positiva, ya te has eliminado todo el recorrido positivo que tenías que hacer ese mes, y ese mes vas a perder dinero. Eso es lo que realmente marca la diferencia entre un trader ganador y uno que no lo es. No la metodología. ¿Me explico? Así que sed un poco más humildes, porque yo lo que quiero que utilicéis estos datos, quienes tengáis cierta capacidad de raciocinio y que entendáis lo que estoy haciendo, es deciros, yo dudaba mucho de este tipo de metodología. Lo he comprobado con mis propios ojos, y después de hablar con personas que lo hacéis, serias, sensatas, que no sois vendehumos, que no estáis intentando engañar al personal, he utilizado esas reglas, las he creado, las he llevado, y los datos salen bien. Yo con esto, si yo fuese, si yo empezase a hacer trading y viese esto, ostras, pues igual me pondría a investigar más este camino. Diría, ostras, pues he visto que el backtest de este chico, más o menos, sale lógico, voy a utilizar lo que ha hecho, o voy a utilizar algo similar, para ver si realmente tiene sentido en el largo plazo. Pero no me obsesionaría, como si fuese la metodología mágica que es mejor que todas las demás, porque, de verdad, os estáis equivocando. Y repito, asumo la idea de que la metodología tiene buena pinta, lo que he hecho hasta ahora, al menos mis reglas, porque las otras reglas, yo os digo que yo he visto lo que hacen otros, y es un total despropósito, porque se inventan cosas. Y hablando del replay, me habéis comentado muchísimos lo del tema del replay, de, ostras, Víctor, es que ¿por qué no haces el test en replay? Ostras, Víctor, ¿por qué no haces el... así no se pueda, la mayoría de gente ganadora hace test en replay? Por favor, señores, de nuevo, entiendo que lleváis poco tiempo aquí en los mercados, pero, tíos, que el replay, señores, el replay lo hace servir un niño pequeño. Quiero decir, la clave de esto no es hacer servir replays, por favor. Los replays los hacen servir, los vendehumos, para enseñaros que saben qué va a hacer el mercado, pero en realidad lo que han hecho es seleccionar un espacio de tiempo que saben, que ya han visto, que es ganador y que cubre con sus expectativas de la operativa, y os lo repiten. Por favor, es que parece de verdad que habéis llegado, habéis nacido ayer. Yo podría seleccionar, si quisiese, si yo quise venderos mi metodología, imaginemos que ahora quiero ser trader de Smart Money, y os vendo esto, y os digo, mira, yo selecciono la mejor época del euro dólar de 2023, que la tengo aquí recogida, me voy al replay, lo tiro para atrás, y os digo en un vídeo, mira chicos, mi estrategia, este es el trade que he tomado esta semana, pum, 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 lo paso vela por vela, os digo dónde está la entrada, me voy al nivel de descuento más grande, en el que tiene el ratio más pequeño con el profit más grande, y ahí lo lleváis. Y os digo, veis, soy un trader ultra mega ganador, comprad mi curso, comprad mis señales, me explico, sed un poco más coherentes, por favor, que esto es trading, que hay que respetarlo, que hay que hacerlo bien. Para finalizar, como conclusión, me trago mis palabras respecto a que tiene sentido lo que estoy viendo, me gusta más de lo que creía, no lo voy a hacer, por supuesto, para mí esto no tiene nada que ver con mi forma de operar, no lo necesito, pero para cualquiera que esté haciéndolo, me parece bien, si lo utilizáis correctamente, si lo intentáis, hacer de una manera que sea poco discrecional y que no sea a toro pasado, sino que os permite ejecutar la operación correctamente, me parece bien. Problemas, más problemas que se me ocurren, la muestra es muy pequeña, por lo que seguramente si tenéis una franja de horario operativa exclusivamente, no estaréis delante cuando se den los trades, yo he utilizado como mínimo el time frame de 15 minutos y de 5 minutos, por lo que muchas de las operativas, como estáis viendo, de las operaciones, como veis aquí, se dan en horas intempestivas, a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche, he utilizado toda la franja horaria posible, si vosotros encontráis una franja horaria que cubra vuestras necesidades y la muestra de trades que se da en esa franja es lo suficientemente buena para cubrir, para cumplir con estos requisitos, con estos números, con esta esperanza matemática, pues entonces, perfecto, pero investigadlo, no operéis por operar algo que os han dicho que funciona porque de verdad la mayoría os están metiendo doblada, os están engañando, ¿ok? Vale traders, nada más, espero que os haya gustado todo esto, esta serie, seguiré haciéndolo un poco, habrá un vídeo más, especialmente porque quiero llevarlo al real, porque creo que puede ser útil para nosotros, para que veáis la dificultad que hay entre crear unas reglas en backtesting y en simulado y pasarlas al real y así podremos hablar, lo haremos en directo y lo que sea, si queréis, ¿vale? Gracias por estar ahí un vídeo más, espero que os haya gustado, si es así, darle profit al vídeo, os deseo muchísimo profit con Smart Money y sin Smart Money, la mayoría os lo merecéis, aunque haya cuatro cafres que estén por ahí siempre molestando e impidiendo que los demás avancemos, pero la mayoría de vosotros sé que lo hacéis correctamente, que estáis trabajando muy duro y os merecéis todo el éxito del mundo y os lo deseo de verdad y siempre que pueda ayudar, ahí estaré. Nos vemos chicos, traders, que tengáis muy buena semana de trading y mucho profit. Chao.